Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Bendición a los poblanos Catecismo en línea Semana Las Datosí 2020 Eco Child Ciclo de conferencias virtuales Lótica virtual para la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús Vamos a ampliar la información Bendición a los poblanos En días pasados, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Hizo llegar a la Santa Sede una carta donde él escribe Que Puebla vive un momento muy difícil Y la respuesta no se hizo esperar Con un mensaje de apoyo a nuestras autoridades de salud Nuestras autoridades gubernamentales Sobre todo al personal médico que está dando la vida por nuestros enfermos Es un mensaje de consuelo para quienes han perdido a un ser querido Y a las familias que están sufriendo Su santidad saluda cordialmente a toda la población de México Y en modo particular a los fieles del arquidiócesis de Puebla E implora al Señor Que en el aislamiento de afectos y de encuentros que estamos viviendo A causa de la presente pandemia Puedan escuchar una vez más el anuncio que nos salva Cristo ha resucitado y vive a nuestro lado Catecismo en línea Durante la misa dominical en la Catedral Angelopolitana Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Presentó el Catecismo en línea para 200 niños El cual se impartirá durante seis meses Para que en diciembre el arzobispo de Puebla Les confiera la primera comunión y confirmación Esta es una respuesta del arquidiócesis de Puebla A la necesidad de acompañar a los padres de familia En la formación catequética de sus hijos Si usted desea más información Puede visitar la página www.catecismonlinea.com Semana Laudato Si 2020 Eco Challenge Con ocasión del quinto aniversario de la encíclica Laudato Si El Papa Francisco hace una invitación para vivir la iniciativa de la semana Eco Challenge ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Motivado por esa pregunta se invita a participar en la semana Laudato Si Que inició el 16 y concluirá el 24 de mayo Es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la carta encíclica Laudato Si Sobre el cuidado de la casa común En esta semana dedicada a la ecología, la arqueócesis de Puebla, las pastorales juvenil, social y del cuidado integral de la creación Están elaborando varios videos con el objetivo de animar a los jóvenes de la diócesis A participar en acciones de cuidado de la casa común en condiciones de confinamiento COVID Para tener una conversión ecológica y participar como custodios de la creación a la luz de la Laudato Si De la mano de Jesús Ciclo de conferencias virtuales Como preparación para la fiesta de Pentecostés El padre Francisco Javier Martínez Castillo del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia Y rector del Templo del Espíritu Santo La Compañía Junto con un grupo de sacerdotes catedráticos del Seminario Palafoxiano Iniciaron una serie de conferencias virtuales sobre los dones y frutos del Espíritu Santo Puede encontrar estas ponencias que son transmitidas en vivo en la página de Facebook Templo del Espíritu Santo La Compañía Todos los días a las 8 de la noche hasta el 31 de mayo El pasado 19 de mayo fue el padre Edgar Camacho Jaimes Quien impartió la conferencia virtual Fidelidad En la que resaltó que la fe y la fidelidad son dos palabras que tienen una misma raíz Y expresa un mismo sentido, que habla de una misma certeza Y enfatizó que por eso Dios es fiel Nunca falla porque siempre cumple su palabra Plática virtual para la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús Con motivo del primer aniversario de la Capilla de Adoración Perpetua en la Ermita de Ocotlán Correspondiente a la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús Monseñor Felipe Pozo Lorenzini fue invitado por el párroco Mariano Montes Para impartir una plática virtual titulada El Lancia de la Eucaristía La cual fue transmitida en vivo por Facebook Live a través de la página de Monseñor En la conferencia resaltó que es una gracia tener una capilla de adoración perpetua Porque la esencia de vitalidad de la iglesia es precisamente la Eucaristía Comedor Palafox Ubicado en la Nueve Oriente Número 3 A un costado de la casa de la familia El comedor Palafox sigue atendiendo a las personas en situación vulnerable Tomando en cuenta las medidas sanitarias indicadas debido a la contingencia de salud que estamos viviendo Los alimentos son entregados en una bolsa o charola en la puerta del comedor El cual comienza a repartirlos desde las 12 del día para evitar aglomeración Y cierran a las 2.30 de la tarde El comedor Palafox está repartiendo diariamente de lunes a viernes de 150 a 170 comidas para llevar En entrevista con el diácono permanente Gerardo Reyes Encargado de las personas que trabajan atendiendo el comedor mencionado Comenta que ahora son 10 personas que se turnan durante la semana Para preparar, empacar y repartir los alimentos Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.